¡Oh! Eso quería ser. ¿Cómo? Me traen unas coñitas húmedas para levantar eso. Hola. Coñitas húmedas. ¡Hola! Chuli. Mira quién tengo aquí, Chuli. Mira lo que me... La que lleva de mi hijo. Mira. ¡Ay! ¡Qué va a pasar! ¡Derecho! ¡Luna! 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 ¡Luna, chicle, chicle! ¡Luna, chicle, chicle! ¡Luna, chicle, chicle, chicle! ¡Luna, chicle! ¡Qué mi amor hermoso! ¡Ey! ¡Se la compré a Juani! ¡Se la compré a Juani! ¡Porque a Juani, a Juani, a Juani, mi amiga! ¡Wow! y es expected de durar durante la noche, durando desde el día de la mañana, hasta el día de la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana. La rainfall será expected de durar durante la mañana, en el año de New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Australia, West Australia, y el Norte Territory. Todos los ciudadanos están advirtiendo en los costos de descanso de descanso de descanso de descanso, como el fallo de descanso de descanso y puede causar áreas de descanso de descanso de 2 a 3 metros. Todos los gobiernos están advirtiendo, pero es ahora en la cuesta de descanso hasta el día de descanso de descanso. No, Juan, y le dijo, no, ya estaba hablada. Le digo, no se puede así. Y este, y dice, ay, no, no, mamá, te pasaste. Entonces ahí es que va diciendo, no, es que no, no, hombre, Juan. Pero, ¿por qué me hace eso? Ya desde que hay mucha gente que me la había pedido. Le dije, yo, yo la quiero, yo la quiero. Y luego me dice, ¿Segura? Le digo, sí, le digo, pásame tu cashback y ahorita te transfiero. Le dije, eso no hay problema. ¿Segura? Le dije, claro. Le dije, no le voy a decir nada a Culín. Porque el Culín era delante.